En titulares destacamos la participación del jefe de Estado ecuatorguiniano, su Excelencio Iben Yaman Basogo, a la ceremonia conmemorativa del décimo aniversario de la integración de la República de Guinea Ecuatorial a la comunidad de países de lengua portuguesa. A todos los países membres de la CPLP para que continuemos avanzando juntos dentro del espíritu de solidaridad, por lo cual esta organización fue creada. También les avanzamos que médicos de la atención primaria de salud y la brigada médica china han iniciado este martes las intervenciones comunitarias de salud. Los trabajos han tenido lugar en el Centro Sanitario de Campo Iaúnde. La población de Bata agradece al Ministerio de Electricidad por los trabajos de reparación que está llevando a cabo en todo el sistema eléctrico de la ciudad. Hoy en Portada avanzamos también que un grupo de jóvenes de 18 a 23 años se encuentran recluidos en las dependencias de la Policía Central de Bata. Yo durmío con mi chico, todo yo durmío con mi chico a las 3 de la madrugada. Ahí este tipo vino, nos encuentro en nuestra casa. Él sacó estas cosas. Hola, muy buenas. En breve ampliamos todas estas y más noticias. Bekova, buenas noches. Buenas noches, Simi. En esta edición también hablaremos del apoyo que ha brindado el Ministerio de Asuntos Sociales a las Mujeres de Luba con motivo del Día de la Mujer Africana. Todo eso en un instante. Pero antes conozcamos la actualidad deportiva. Con Maxi, buenas noches. ¿Qué nos traes? Bueno, gracias compañeros. Varios internacionales con guía ecuatorial cambian de aires. Vamos a hablar sobre los fichajes de Iván Salvador Edu, Pablo Gannet y Yannick Viula, titulares con el Zalag Nacional que este año continuarán su carrera deportiva en otros clubes. Vamos a ampliar este reportaje en el Espacio Deportivo. Han hablado muy bien del club, de la ciudad, de la afición y nada, ya con ganas de conocer a los compañeros, de conocer al míster y nada, a comenzar una nueva etapa que espero que sea muy bonita. El entrenador de los véticos de Guinea Ecuatorial, Benjamín Zarrandón, aristaca la importancia de la formación de fútbol base y la necesidad de aprovechar el talento que hay en nuestro país. Compañeros, vamos a desarrollar todas las noticias que tenemos hoy para reportes en nuestra sección. Gracias por este avance, Maxi. Y sin más que resaltar, de esta manera comenzamos con el informativo de este martes. Como acabamos de avanzar, el Presidente de la República, Su Excelencia Iván Guemán Basogo, ha participado este martes a la ceremonia conmemorativa del décimo aniversario de la integración de la República de Guinea Ecuatorial a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. El acto ha contado con la presencia del Presidente de Santo Tomé y Príncipe como Presidente en ejercicio de la CPLP. Desde el año 2006, Guinea Ecuatorial venía siendo considerada como nación observadora en la organización de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la CPLP. La aceptación de la entrada de nuestro país a dicha comunidad fue el 23 de julio del año 2014 y en este 2024, hacen ya 10 años. Por tal motivo, el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Iván Guemán Basogo, ha presidido este martes en la Sala de Conferencias Internacionales de Sipopo, la ceremonia del décimo aniversario de la adhesión de nuestro país a esta comunidad lusófona, en presencia del Presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Manuel Vilanova, también presidente en ejercicio de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y las Primeras Damas de Ambos Países. Con el alto permiso de sus excelencias jefes de Estado y de Gobierno, se ha dado por iniciado el acto con la lectura del orden protocolario, que recogía varias intervenciones, siendo primera la del alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Malabo, quien mediante su alocución en la lengua portuguesa, ha querido dar la bienvenida a los reunidos en este simbólico acto en el que la República de Guinea Ecuatorial cumple sus diez años de implicación plena con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Seguidamente, ha secundado las palabras del alcalde presidente el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Simeón Olloneso Nangue, en calidad de secretario general de esta organización. El responsable de llevar las relaciones de cooperación internacional de nuestro país, ha centrado su disertación en los relatos históricos de nuestra identidad, desde la colonización de parte portuguesa de algunas islas del país, tales como Anobón, cuyo significado es el Año Nuevo. Para dar mayor realce a este acto conmemorativo, también se ha podido disfrutar de las actuaciones del Grupo Cultural Ceiba, cuyas interpretaciones han sido de buen ambiente cultural, que ha dado paso a la proyección de un vídeo sobre las diferentes actividades llevadas a cabo en el marco de las conferencias de esta comunidad. Otras de las intervenciones registradas durante esta ceremonia ha sido la de la presidenta de la Comisión Empresarial de la CPLP, quien al igual que sus anteriores oradores ha felicitado al presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, por todo el trabajo llevado a cabo en la República de Guinea Ecuatorial, cuyo progreso ha manifestado ser eminente y notable en las calles de este hermoso país africano. Otra proyección ha sido fijada esta vez, se trata de un contenido versado sobre los vídeos sujetos a la conferencia empresarial de la comunidad, países de lengua portuguesa, acción que ha dado paso a la entrega simbólica de libros escritos en portugués. Un total de 24 toneladas de material didáctico ha sido entregado de manera simbólica a los responsables de educación y cultura del país, con el objetivo de reforzar la lengua portuguesa, acción que se encamina en los acuerdos suscritos entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y esta organización lusófona. Atendiendo al programa de intervenciones ha seguido con su disertación el director general de la CPLP, quien ha expresado sus agradecimientos al presidente de la República por su incansable trabajo en el desarrollo de las buenas relaciones que existen entre el pueblo ecuatorgueniano y la comunidad de países de lengua portuguesa. Finalmente ha dado breve intervención el presidente de Santo Tomé y Príncipe, su excelencia Carlos Manuel Vilanova, quien ha aprovechado la ocasión y ha visto bien hacer mención de la agradable acogida que ha sido objeto su persona y esposa a las tierras ecuatorguenianas, además de expresar un profundo agradecimiento por los propósitos llevados a cabo por el jefe de Estado y de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para un mayor refortalecimiento de las relaciones que unen nuestro país con esa comunidad que alberga casi países de todos los continentes. Después de un breve momento cultural, se ha pasado a la entrega de reconocimiento a los miembros que hacen posible la buena colaboración entre la República de Guinea Ecuatorial y la CPLP, siendo primero su excelencia Obiangamán Basua, jefe de Estado y de Gobierno, condecorado con el gran collar de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial por su contribución a la adhesión del país a la CPLP. Seguidamente, el canciller de las órdenes nacionales ha proseguido a las lecturas de otros decretos presidenciales que recogían condecoraciones a Carlos Manuel Villanova, presidente de Santo Tomé y Príncipe, Julio Fradí Quemelo de Meneces y Susana Guzmao, todos ellos condecorados con el gran collar de la Orden de la Independencia del país por su contribución a la integración de Guinea Ecuatorial a la comunidad de países de lengua portuguesa. También han sido condecoradas varias personalidades nacionales y extranjeras a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, mediante diferentes decretos dados en Malabo a 30 días del mes de julio del año en curso. Exprestar mi gratitud a todos los miembros de la comunidad de países de lengua portuguesa, ya es una década desde que la República de Guinea Ecuatorial haya dado el gran paso de adherirse a esta comunidad. Estas han sido las primeras impresiones que el jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencio Biangaman Basra, ha transmitido a los presentes durante su intervención, en la que ha acreditado a través de esta alianza que nuestro país se une a un grupo de Estados cuyos objetivos principales son el bienestar de sus ciudadanos. Quiero apelar a todos los países miembros de la CPLP para que continuemos avanzando juntos, dentro del espíritu de solidaridad de lo cual esta organización fue creada. A unidades, lo que le hace la fuerza y juntos, podemos alcanzar grandes sucesos. Agradezco más una vez a todos los presentes y a los países miembros por su apoyo continuo a Guinea Ecuatorial. Olio para el futuro con optimismo y esperanza, convencido de que juntos continuaremos a construir una CPLP más fuerte, unida y próspera. Viva la comunidad de los países de lengua portuguesa, viva la República de Guinea Ecuatorial. Mucho obrigado. Agradezco más. La primera ministra del Gobierno en Funciones, Manuela Roca Botei, ha concedido audiencia este martes a la representante residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Guinea Ecuatorial, UNICEF, Alexandra Papi Dentis, quien llegaba para despedirse tras concluir su misión en tierras ecuatorguineanas. Después de permanecer 12 meses de misión oficial en Guinea Ecuatorial, promoviendo el desarrollo, protección y velando para que se respeten los derechos de los niños y niñas adolescentes, Alexandra Papi Dentis se ha despedido de la encargada de la coordinación administrativa en funciones, con la satisfacción de haber culminado exitosamente su trabajo en nuestro país. En este sentido, la representante residente del UNICEF en Guinea Ecuatorial, no ha querido marcharse sin antes despedirse de Manuela Roca Botei, a quien ha informado sobre los principales sectores que ha trabajado con impacto social durante su instancia en las tierras ecuatorguineanas. Alexandra Papi Dentis ha mencionado ante la primera ministra del Gobierno en funciones cuáles han sido las actividades llevadas a cabo y los logros alcanzados en algunos sectores como el de la salud, con mayor atención en la mejora de la cobertura de la vacunación rutinaria, la disminución de la transmisión vertical del VIH-SIDA, el aumento de la atención médica en zonas rurales y la creación de un nuevo centro de tratamiento de epidemias. Para mí fue un momento importante, no solo para despedirme oficialmente con su excelencia la primera ministra, pero sobre todo para agradecer todo el apoyo que el Gobierno de Guinea Ecuatorial me ha dado personalmente y profesionalmente y hablar de todos los resultados que juntos hemos alcanzado en los últimos 12 meses. Hemos hablado de resultados a nivel de salud, a nivel de prevención de VIH, a nivel de protección de la infancia, a nivel de educación. En el sector educativo, Papi Dentis ha señalado el informe nacional de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño al Comité en Ginebra, elaboración del diagnóstico y estrategias de fortalecimiento de los servicios sociales de protección a la niñez y adolescencia, así como la movilización de fondos de implementación. Según la representante de UNICEF, el desarrollo y participación de los adolescentes en el programa de la puesta en marcha urgente de una plataforma digital que ha facilitado realizar cuatro encuestas dirigidas a los jóvenes sobre el cambio climático, higiene menstrual VIH y la política nacional sobre la juventud ha sido un valioso elemento estadístico en el diseño de acciones gubernamentales más eficientes. Durante este intercambio de palabras de despedida han estado presentes el ministro secretario general en funciones Ramón Nkál Ansham y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Díazpora encargada de organismos internacionales en funciones Maricruz Evunande. La militancia del PDGE de Anubo recibió este lunes a la comitiva del Gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, integrada por los miembros de la Comisión Distrital de Seguimiento de Palais, residentes en Málavo. En medio de cánticos y ovaciones, la militancia y simpatizantes del PDGE, residentes en esta provincia isleña, recibían este lunes a la comitiva del Gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, integrada por los miembros de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE de Anubo residentes en Málavo, quienes llegan a la isla para mantener un encuentro de concertación con la población residentes sobre las informaciones de los explosivos que ha creado una desarmonía con algunos oriundos de la isla. El emblemático aeropuerto de la isla ha sido testigo de este apoteósico recibimiento con la notoria presencia del gobernador Faustino de Dumicha, la alcaldesa Teresa Alcántara, catalán, entre otras autoridades locales. Seguimos en el mismo contexto porque la Comisión Mixta, encabezada por el Ministro de Estado del Interior y Corporaciones Locales en Funciones, Faustino Don Soneyang, y el Secretario General Adjunto Primero del PDGE, Armando Hernán Zomangue, mantuvo una reunión de concertación con los oriundos de la isla de Anobón para abordar sobre los rumores de los explosivos que desestabilizan la tranquilidad que se vive en la isla. Con euforia, la población de la provincia isleña de Anobón acogía la Comisión Mixta, formada por el Gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, integrada por los miembros de la Comisión de Seguimiento del PDGE de la provincia de Anobón, residentes en Malabo, quienes han llegado a la ciudad de Palé para mantener una reunión de concertación con la población sobre las informaciones de explosivos que crean una desarmonía con algunos oriundos de la isla e influenciados por los detractores residentes en el exterior. Pero bien, estamos aquí, en esta comisión que yo vengo acompañado del secretario general adjunto del partido por el tema de los explosivos en la cantera. Nosotros hemos creído conveniente de que antes de cualquier decisión hemos traído con nosotros en compañía a unos técnicos geólogos y otros técnicos de medio ambiente porque cuando algunos hablan todos somos profanos. El ministro de Estado de Interior y Corporaciones Locales, Faustino Ndonesonayán, ha expresado en nombre de su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y fundador del PDGE sus agradecimientos a los residentes de Palé por la acogida que ha sido objeto a su llegada en medio de una multitudinaria de la población militante y simpatizantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Durante la reunión el ministro de Estado ha revelado que el gobierno mantiene su compromiso de transformar la provincia de Anobón como lo prometió en las pasadas elecciones presidenciales legislativas y municipales de 2022 en su plan de desarrollo del país. En este encuentro el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ha sido representado por su secretario general adjunto primero Armando Elanjo Mangué quien ha transmitido a la militancia de Anobón los saludos de paz que envía el presidente fundador Obianguema Mbazwa a esta población y ha resaltado que el PDGE rechaza de manera rotunda las expresiones de disturbios de separación y destrucción de la paz y tranquilidad que se vive en la República de Guinea Ecuatorial. Asimismo ha recordado a esta militancia sobre la oferta electoral que presentó el PDGE donde la población de Anobón dijo sí al candidato Obianguema Mbazwa. Con esta confianza el vicepresidente de la República Gemmo Bianmangué suscribió en la línea política del desarrollo del PDGE para transformar el desarrollo de Guinea Ecuatorial y una manera particular a la provincia de Anobón matizaba Armando Elanjo Mangué con evidencias. Vamos con otros temas. Este martes el Ministerio de Obras Públicas ha proseguido con el estudio del proyecto de urbanización y abastecimiento de agua potable a todos los rincones de la ciudad de Malabo. La comisión compuesta por el Ministro de Obras Públicas Clemente Ferreiro Villarino Geproyectos la empresa GESUBA y las consultoras CIET y Global tienen el objetivo de verificar todos los barrios con necesidad de abastecimiento de agua potable de la capital del país en las zonas con difícil acceso. Según Obras Públicas las zonas que todavía no están urbanizadas serán las primeras visitadas por los técnicos de la comisión. Estos trabajos que tendrán una duración de un mes son la segunda evaluación del primer estudio que se hizo durante seis meses y ayudarán a encontrar cualquier dato que se pudo haber pasado por alto y preparar un informe final para comenzar lo antes posible con todos los trabajos. Por otro lado el gobierno de Guinea Ecuatorial a través del Ministerio de Obras Públicas ha dado inicio a la mejora de la infraestructura vial de Buena Esperanza 1. La rehabilitación de la ruta esta vez incluye la instalación de un sistema de drenaje de alta capacidad como una de las principales acciones emprendidas. Según declaraciones de uno de los ingenieros a cargo de las obras los trabajos se centran en solucionar un problema de deslizamiento de tierra causado por la acumulación excesiva de agua en la zona. Para resolver esta problemática se ha implementado un sistema de drenaje compuesto por tubos de gran diámetro que conducirán el agua desde la parte alta de la carretera hasta un canal existente y finalmente al río. Ser de la bruta Buena Esperanza Estamos con la rehabilitación de la ruta de Buena Esperanza 1 como le hemos dicho la carretera tiene un deslizamiento hay mucha agua que llega desde la parte superior de la urbanización así que empezamos a hacer el asentamiento a poner un tubo de 5 tanques que va a transportar el agua desde arriba hasta el canal que existe y eso va a llevar el agua hasta el nivel del río así que ahora tenemos que poner los tubos hacer los registros los observatorios y después de eso vamos a atacar la suciedad. Esta vale antes de esta rehabilitación la carretera carecía de un sistema de drenaje adecuado lo que agravaba los problemas de deslizamiento y deterioraba la vía honestamente antes no había tubos incluso en la misma ruta de la urbanización de Buena Esperanza 1 no había agregado el agregado era natural así que para tratar de arreglar las cosas hemos decidido poner los tubos de 5 tanques y llenarlos y llevarlos hasta el río va a quedar bien en principio tiene que quedar bien con esos trabajos la ruta de Buena Esperanza 1 se consolidaría como una vía segura y eficiente para el tránsito de vehículos se prevé que las obras duren 6 semanas aproximadamente de obras públicas nos vamos a administrar asuntos sociales donde la directora general en funciones margarita eso no ha hecho entrega de insumos este martes a las mujeres de luba como apoyo a sus pequeños negocios en el marco de la celebración del día de la mujer africana a su llegada a la cabecera provincial de bioco sur era para realizar el mismo acto de entregar insumos a las mujeres de luba después de hacer el mismo acto este lunes en banei y riaba respectivamente margarita sonen yema directora general de igualdad de género realiza esa distribución en el marco de las actividades programadas por el ministerio de asuntos sociales de igualdad de género con ocasión al día internacional de la mujer africana además de las donaciones las mujeres seleccionadas en luba para recibir esas ayudas han recibido también una charla de motivación en temas de emprendimiento impartida por Mara Consuelo Edu Masejomo quien paso a paso ha explicado a las reunidas la importancia de saber administrar las ganancias que se obtiene de una inversión a corto mediano y largo plazo las mujeres han valorado positivamente esa motivación que han calificado y provechosa por el crecimiento de la economía de sus hogares con la donación de esos sacos de harina aceite levadura y azúcar la charla de hoy me ha caído muy bien sinceramente había cosas que yo no conocía que me han venido a decir me han venido a instruir para mí lo he visto mejor que antes de verdad doy a Dios gracias que este gesto que la primera dama nos ha venido a dar que no sea la primera vez ni la última queremos más de ella y queremos que todo vaya adelante cada desataque el día internacional a la mujer africana fue instituido en 1962 en la conferencia de las mujeres africanas en Tanzania esta celebración es reconocida en un total de 14 países entre los que se destaca Guinea Ecuatorial con el objetivo de trabajar en defensa de los derechos de las mujeres en el continente africano de UBA nos vamos a la ciudad de Bata donde el alcalde central ha mostrado sus agradecimientos al gobierno a través del ministerio de interior y corporaciones locales por su ampliación por su implicación en la limpieza de las ciudades de todo el ámbito nacional han sido durante una entrevista ofrecida a SONGA Televisión desde que el gobierno municipal que preside García Garsen tiene nuevo material para la recogida de basura las cosas han cambiado se observa actualmente calles, avenidas todo limpio tarea que está colaborando positivamente el PNUD donando al gobierno municipal material para esta tarea el alcalde manifestaba sus agradecimientos en esta jornada al gobierno de su excelencia a través del ministerio del interior y corporaciones locales por la gran inversión que han hecho como para reforzar al ayuntamiento de Bata con todo tipo de material para la recogida de basura estamos en una ciudad no estamos en un pueblo pero tú vienes fumando y echas el tabaco en el contenedor y ese contenedor es plástico en el momento que empieza a quemar el papel o las hojas de yuca que están dentro lo que sea prende el contenedor y es de plástico se hierita y ya no vale los mismos agradecimientos expresaba Francisco García Garza a otras instituciones que también han contribuido positivamente donando cubos de basura al ayuntamiento central aunque no ocultaba su indignación ante una entrevista a Songa Televisión por el mal comportamiento de ciertos individuos que siguen sin dar valor la importancia de estas herramientas que sirven para la basura es sensibilizar a la gente que todo este material que nos están donando que nos están dando para que la ciudad esté limpia hay gente que trabajan con muy mala fe el delegado regional del ministerio de turismo Fernando Eningo ha invitado a los representantes de los establecimientos turísticos de la ciudad de Vivín a cumplir con el horario de cierre y poner al día sus pagos al fisco ha sido mediante un encuentro mantenido con este colectivo este martes el gobierno muestra su indignación con algunos operadores económicos localizados en la ciudad de Vivín por la falta del pago de las tasas fiscales esta indignación ha sido presentada en el transcurso de una reunión entre el delegado regional de cultura turismo y promoción artesanal Fernando Eningo Mólico con los responsables de las empresas que operan en esa cabecera provincial de Quintem Fernando Eningo ha recordado que el periodo de voluntariado para pagar los impuestos se ha vencido por lo que exigía a los que todavía lo tienen pendiente buscar maneras de cumplir con estas obligaciones por otra parte el representante del ministerio de cultura turismo y promoción artesanal ha hecho memoria del decreto número 77 para 2007 de fecha 3 de diciembre por el que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos turísticos y culturales así como el equilibrio de intereses mediante el ejercicio responsable del decreto de ocio y a la diversión sin menospreciar el derecho al descanso de otros vecinos lo hemos adelantado al inicio del telediario la atención primaria de salud y la brigada médica china ha iniciado este martes las intervenciones comunitarias de salud los trabajos han comenzado en el centro de salud de campo y aún de las atenciones primarias de salud de guinea ecuatorial junto con la brigada médica china pretenden con esta iniciativa llevar todos los servicios de salud a la comunidad en colaboración con el personal sanitario del país estamos muy contentos de poder ayudar y mejorar la salud de la población ecuatorialiana esta iniciativa es muy importante ya que también servirá para sensibilizar a los pacientes sobre las enfermedades a través de unas orientaciones de salud también durante estas visitas médicas podemos hacer intercambios y mejorar en la tecnología médica en este país esta actividad durará un periodo de tres meses donde estos dos equipos sanitarios se trasladarán a trolo centro de salud de esta ciudad la brigada médica china atenderá a cualquier ciudadano que se presente a estas consultas y para su seguimiento quedará a cargo del centro de salud de esta manera se tendrá el contacto del paciente y su lugar de residencia a fin de poder asistirle desde su hogar durante este encuentro los médicos chinos han empezado a atender a varios ciudadanos en distintas áreas estas consultas son totalmente gratuitas y atenderán a pacientes en diferentes especialidades desde ginecología oftalmología pediatría ortopedia obstetricia medicina interna y cada 30 de julio se conmemora el día mundial contra la trata de personas una fecha instaurada en el año 2013 por la asamblea general de la ONU con la intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial bajo el lema no podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata así se conmemora este 2024 el día mundial de la lucha contra la trata de personas se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad a nivel de guinea ecuatorial el gobierno puso en marcha en el año 2019 un plan nacional de acción de lucha contra la trata de personas a través de acciones basadas en la lucha contra la criminalidad y el control migratorio desde la adopción prevención protección asistencia y reparación a las víctimas en la trata de personas cabe mencionar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas actualmente más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica en el año 2013 la asamblea general de la ONU decretó el 30 de julio como día mundial contra la trata de personas con la intención de concienciar a las personas y a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha encargado la expansión de este delito a nivel mundial en este 2024 con el lema no podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata la ONU revela la participación de los niños en este fenómeno ya que en el informe mundial sobre la trata de personas emitido por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito son los niños las principales víctimas de la violencia durante la trata uno de cada tres víctima es un niño o una niña la trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación de los derechos humanos siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral trabajos forzados servidumbre doméstica mendicidad entre otras modalidades se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son los niños y el 70% son mujeres y niñas quienes son utilizados para realizar trabajos forzos en situaciones precarias mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad los principales agentes de riesgos que exponen a las personas a ser víctimas de trata son entre otros los factores económicos sociales y culturales así que tanto organismos internacionales como gobiernos emplean mecanismos para prevenir y luchar contra la trata de personas en el mundo la rehabilitación en el cruce de Alep en Bata que ha incluido la instalación de nuevos semáforos y la implementación de señales viales ha mejorado la seguridad y el tránsito tanto de peatones como de vehículos detalles en el siguiente reportaje el cruce de Alep Bata uno de los puntos principales del tráfico local ha sido objeto de importantes mejoras para optimizar la circulación vehicular y peatonal la intervención incluye la reparación de algunos desperfectos que ya presentaban los semáforos de este cruce y la colocación de nuevas señales viales a cargo de una empresa nacional especializada en infraestructura urbana si, si estamos en el cruce este arreglando estas calles que están ahí sentidos que teníamos ahora poniendo flechas señales horizontales y flechas que indica para todo y casi estas hebras que también indica para peatones donde está más o menos indica para todos los coches donde se va a circular estas mejoras buscan no solo regular el flujo de tráfico sino también garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía si, este cruce de Alep se va a indicar de una manera de hacer más sentido bien para tener un semáforo que está más indicado donde el coche más o menos puede pasar y de este más seguro como vemos ahora esto todo indica bien y también puedo decir pedir gente que está conduciendo coches y muchísimas gracias porque ellos respetan sus señales respetan un lugar donde es de trabajo y también pido gente para dar respeto a estos lugares y señales donde estamos trabajando la actualización de la señalización vial y la reparación de semáforos defectuosos forman parte de un esfuerzo continuo ejecutado por las autoridades locales para mejorar la infraestructura vial y asegurar una circulación más eficiente y segura en la ciudad de Bata con estas acciones se espera reducir los accidentes y mejorar la experiencia de conducción en este cruce vamos con más en Bata los vehículos depositados en los talleres mecánicos están invadiendo las aceras lo que pone en peligro la seguridad de los peatones los ciudadanos han alertado sobre los riesgos que corren con esta situación en la ciudad de Bata los vehículos de talleres mecánicos están invadiendo las aceras destinadas al tránsito peatonal esta situación ha generado una serie de inconvenientes tanto estéticos como de seguridad a micrófono cerrado algunos peatones han explicado a esta redacción que la presencia de estos vehículos no solo presenta una mala imagen para la ciudad sino que también incrementa el riesgo de accidentes las aceras que deberían ser espacios seguros para el tránsito de peatones se están convirtiendo en obstáculos debido al estacionamiento indiscriminado de vehículos de talleres este problema no solo dificulta el paso de los peatones sino que también obliga a muchos a caminar por la calle exponiéndose a peligros de tráfico es imperativo que se implementen medidas efectivas para garantizar que los talleres mecánicos cumplan con las normativas de estacionamiento y que se protege adecuadamente el espacio destinado a los peatones la colaboración entre ciudadanos talleres y autoridades es esencial para resolver este problema y mejorar la seguridad y la calidad de vida en la ciudad ha sido otra de nuestras noticias de portada residentes de la ciudad de Bata han elogiado los trabajos de reparación de las averías eléctricas que están llevando a cabo el departamento de electricidad algo que según los mismos ha reducido los incendios así es toda la parte costera de Bata ha sido víctima de un repentino apagón que dejaba oscuras a casi más de la mitad de la ciudad hacía tiempo que no se registraba un corte de fluido eléctrico repentino sin previo aviso por parte de los responsables de la institución responsable aunque el corte de luz ha durado unas horas que se que esa transmisión ha resuelto puntualmente de acuerdo con el nuevo dinamismo de trabajo que últimamente se lleva a cabo en el seno de esta empresa estatal y del ministerio de energía quienes en su afán de dar respuesta a cualquier situación relacionada a los cortes de luz tienen establecido varios dispositivos que están para dar respuesta rápida a cualquier emergencia sobre las subestaciones la población muy contenta por esta rápida intervención que ha demostrado ceguesa después del corte del fluido eléctrico piden que sigan así teniendo en cuenta que esta es la política del jefe de estado de ofrecer a la población la mejor vida posible cuando la luz se fue yo estuve en el trabajo y yo salgo de trabajo a las dos de la madrugada al venir encontré la luz la luz de momento está bien está muy bien no mueve la luz no mueve como estamos en la localidad de Alep quizás se mueve en otra parte aquí mismo y a la luz ya no se mueve estamos bien con la luz y gracias a la gente de ceguesa y al mismo presidente que está luchando al menos para que estemos todos nosotros más titulares un grupo de jóvenes de entre 18 y 23 años se encuentra recluidos en las dependencias de la policía central de Bata implicados en un supuesto caso de robo Mariano un 15 de cofundador del grupo se encuentra recluido en la policía central de Bata junto a otros jóvenes por ser cabecilla de un grupo vandálico autor del robo en la casa de Elena y por ser el responsable de enviar a otros jóvenes a saquear y atracar a los ciudadanos según los agentes de la brigada judicial afecto a la policía central un 15 fue indultado el pasado diciembre del 2023 pero este pasado jueves fue sorprendido con la mano en la masa en la casa de Elena yo durmío con mi chico a las 3 de la madrugada ahí este tipo vino nos encuentro en nuestra casa él sacó estas cosas ahí mi marido dijo ¿quién es este? después que este le vio ahí salió corriendo ¿qué estás aquí detenido? ¿qué se han detenido? estoy aquí porque he robado yo no sé nada del grupo yo soy la doña no soy pandillero una tele y otras cosas durante las investigaciones de los agentes se ha descubierto que María Nunquizó habría rehabilitado el grupo Bloodman desmantelado durante la operación limpieza y crear el grupo Bloodgirl cuyos componentes se encuentran recluidos en estos barracones aunque ninguno de estos miembros reconoce haber participado o ser miembro del grupo en cuestión la brigada continúa con sus investigaciones para poner ante los jueces a los posibles culpables un niño de aproximadamente 14 años de edad ha sido encontrado en las mediaciones del barrio Banapa esta tarde según los ciudadanos que le encontraron este presenta síntomas de problemas mentales debido al estado en que estaba los ciudadanos que le han hallado al joven dicen que le hicieron varias preguntas para conocer algún dato de su vida pero este solo responde a la cuestión de dónde vive diciendo que vive en el paseo marítimo de Malabo se ruega a los familiares o a quien pueda reconocerle que llame o acuda a las dependencias de la gendarmería nacional unifuente de innovación patrocinada sin este espacio buenas noches a todos y que sean felices tres de nuestros internacionales han cambiado de aires esta misma semana y jugarán la próxima temporada en sus nuevos clubes se trata de Iván Salvador Edu Pablo Ganet y Aník Dula titulares con el Salón Nacional que este año continuarán su carrera deportiva con otros clubes bueno cuando he visto el estadio lo recordé como si fuese ayer Iván Salvador tiene nuevo equipo el futbolista ecuatorguiniano defenderá los colores de Willa Plok de Polonia este próximo curso que está cerca de Arancar tal y como señala el club polaco el contrato de Iván Salvador vincula al club con la entidad hasta el 30 de junio de 2026 un futbolista que como ha anunciado su nuevo club en redes sociales es ya un fichaje confirmado para este inicio de temporada otro que cambia de aire es el centrocampista del Zalán Pablo Ganet que fichó por Mérida de la primera federación de España el jugador que la pasada temporada perteneció a la plantilla del club deportivo alcoyano firma por una sola temporada con los emeritenses a sus 30 años el ecuatorguinano formado en las canteras del Betis y del Málaga todavía tiene mucho fútbol que dar han hablado muy bien del club de la ciudad de la afición y nada ya con ganas de conocer a los compañeros de conocer al míster y nada a comenzar una nueva etapa que espero que sea muy bonita por otro lado está Yanic Bula la sociedad deportiva Tarazona ha anunciado este lunes la incorporación del internacional ecuatorguinano como nuevo jugador para la próxima temporada el medio centro de 25 años llega para reforzar la médula del conjunto rojillo de cara a una nueva campaña en la primera RFEF por otra parte el 15 de agosto disputará su partido internacional aquí en el estadio de Malabo contra el ASO TOR de Congo Brasafil la información ha sido desvalada este martes a Asonga Deportes por uno de los directivos del conjunto del distrito de Aconib El campeón de Copa de Guinea Ecuatorial el 15 de agosto ya ha configurado el programa para el partido de ida contra el ASO TOR de Congo Brasafil en la fase preliminar de la segunda competición de la Confederación Africana de Fútbol a nivel de clubes el equipo que actualmente se encuentra en Douala Camerún ha confirmado que su entreno continental será en el estadio de Malabo el próximo 17 de agosto frente al equipo congolés la información ha sido desvelada a Asonga Deportes por uno de los directivos del conjunto del distrito de Aconib quien también ha manifestado que intentará buscar que la afición pueda apoyar al conjunto de Aconib desde la distancia según el directivo del 15 de agosto la plantilla que dirige Felipe Sono Moreno podría regresar a tierras ecuatorianas a partir del 12 de agosto para iniciar con la concentración definitiva destacar que esta será la primera vez que el 15 de agosto y el ASO TOR se enfrenten a una fase previa de la Copa Confederación de la CAF deseamos muchísima suerte al 15 de agosto mientras tanto cambiamos de asunto porque el ministro de Juventud y Deportes en Funciones Patricio Bacalemba ha conversado con el presidente de la Confederación Africana de Taekwondo el Nigerino y de Isaka para abordar cuestiones sobre las competiciones de esta modalidad deportiva en este encuentro desarrollado al margen de los Juegos Olímpicos de París el ministro de Juventud y Deportes en Funciones Patricio Bacalemba en compañía del presidente del COGE Alejandro Martino Bona y el presidente de la Federación Nacional de Taekwondo Rafael Eneme Enga ha manifestado al presidente de la Confederación Africana de Taekwondo el nigerino y de Isaka la voluntad del gobierno de apoyar el desarrollo de eventos de índole continental como serán las dos competiciones que se desarrollarán en nuestro país la president y de Isaka ha asistido del secretario de la Confederación el senegalés Baya Indiaye ha agradecido al gobierno ecuatorguinano por acoger las competiciones donde podrían participar un gran número de taekwondistas africanos antes de concluir la audiencia los dirigentes de la Confederación Africana de Taekwondo han obsequiado a Patricio Bacalemba y luego este encuentro ha sido inmortalizado con una foto de familia en seguida vamos a ver el resumen que está realizando el entrenador de los médicos de Guinea Ecuatorial Benjamín Zarandona en la ciudad de Bata donde sigue destacando la importancia de la formación del fútbol base y la necesidad de aprovechar el talento que tienen nuestros jóvenes dos jóvenes promesas del fútbol ecuatorguinano forjan su futuro en el Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial Neftalí y Héctor dos talentos futbolistas de apenas 10 años cuando ingresaron en el Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial entré en el 2000 2018 estábamos entrenando en Salesianos jugaba en Fundación Bata y vino el míster Benjamín me vio jugar y me preguntó cuántos años tengo yo dije que dije que tengo 10 años y me dijo que me dijo que mañana que vengamos a Salesianos para poder formar ese equipo yo soy uno de los primeros que él cogió en este gran club y estoy muy orgulloso yo me enteré que hacían un campus y bueno yo fui al campus y bueno Benjamín o sea me cogió en el campus o sea me puso en la lista de poder integrarse en su equipo hicimos o sea después del campus me entregué en su equipo y empezamos con los entrenamientos sí han recorrido un largo camino juntos desde sus inicios en la cantera bética han crecido no solo como jugadores sino también como personas forjando una amistad inquebrantable entrenamientos partidos y viajes compartidos han consolidado un vínculo que trasciende en el terreno de juego Clara Tanco Angono una figura clave dentro del equipo ha sido testigo de esta evolución con más de 4 años acompañando al equipo tanto al entrenador como a los jugadores Clara ha expresado su orgullo por el crecimiento y la madurez que han demostrado estos jóvenes talentos bueno son muchas cosas que puedo mencionar pero principalmente me voy a centrar en los valores del equipo que están el respeto el compañerismo la humildad el trabajo en equipo y más cosas pero me siento más en estas cuatro porque de verdad estar en un equipo como este ha sido una experiencia no iba para mí porque me pidió de sorpresa yo pensaba que mis compañeros iban a ser como un poco más ellas son las chicas no podemos estar con ellas pero cuando estamos entre nosotros la cosa es más como que una familia que se conoce de hace tiempo ya cuando llevo cuatro años es como que de toda la vida estoy muy orgulloso de ellos han demostrado una gran evolución y madurez a lo largo de estos años afirmo clara también ha destacado la influencia del entrenador benjamín zarandona en la formación de estos jóvenes resaltando el aprendizaje personal que han adquirido cada uno de ellos gracias a su guía benjamín principalmente ha aprendido que llegara a la hora y llegar tarde porque no joda con la hora y otro otro valor que puedo destacar ahí es el amor que nos tiene ¿no? benjamín quiere a este equipo como que su propia vida es su familia y también he aprendido más o menos cosas de la vida porque aparte de ser un entrenador es como un padre para nosotros nos aconseja nos guía nos riñe todo porque quiere nuestro bien y así como personas que ya somos ya nos estamos haciendo malositos cada vez nos damos cuenta de que benjamín ha marcado nuestras vidas bueno ya que han pasado muchos años primero después que me entregué en el equipo hicimos un viaje a España que fue una experiencia muy grande se aprendió mucho pero yo cuando regresé de España con benjamín o sea hubo un periodo en que él estaba con el equipo pero como dicen que el hogar siempre reclama yo tuve que volver a mi hogar que es la fundación de la Betis regresé y o sea benjamín se enseña mucho aparte del fútbol como siempre digo nos enseña a saber integrarse estar junto con los demás respetar y son muchos valores que nos enseña ahora en el fútbol yo aprendo mucho con benjamín muchísimo tanto Héctor Neftalí Alejandro y el resto del equipo han cosechado numerosos éxitos como el reciente triunfo ante el equipo de Vinayon sin embargo para ellos lo más importante ha sido disfrutar del juego y compartir momentos inolvidables con sus otros compañeros dentro y fuera del campo de fútbol el Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial ha vuelto a demostrar su gran estado de forma en golear por cuatro goles a cero a las estrellas del futuro de Mungomo en el mítico estadio municipal Santiago en Yemen por donde los goles sobra de Pipo por partida doble siendo Victoriano y Martín quienes dejaban patente la superioridad de los visitantes entonces como había adelantado el entrenador en la previa más posesión de la pelota y más tranquilidad eso es lo que creo yo que les he dicho a los jugadores que tienen que tener el equipo bético salió al terreno del juego con la clara intención de ganar el encuentro y así lo ha demostrado desplegando un juego vistoso y efectivo que desbordaba a su rival en numerosas ocasiones la verdad que no pareció tan fácil pareció 0-4 pero el rival ha sido muy duro la verdad no creo que autoridad hemos llegado más a portería y hemos sido más definitivos y sobre todo lo más importante que el equipo ha salido bien ha salido el minuto 14 de la primera parte y vamos 0-2 eso quiere decir que el equipo ha entrado mejor pero ha habido una fase muy importante que el rival este año de futuro ha dominado bastante y hemos salido a defender los locales por su parte han tenido varias oportunidades para recortar la distancia pero la falta de puntería y las intervenciones el portero visitante lo impedían cada vez pues lo que el equipo adversario ha jugado bien pero la evaluación que yo daría es que los chicos están un poco bajos los chicos están un poco bajos necesitamos un poco de ánimo para los chicos pero quizás en el próximo partido ya lo iremos intentando para ello con esa victoria el Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial encadena dos triunfos consecutivos en la gira que está manteniendo por el interior del país y el equipo muestra un juego sólido y una gran efectividad de cara al gol lo que le permite soñar con otra victoria cara al próximo partido ahora desde ahora no dejes de atacar ahora desde ahora porque soy amarela en una entrevista Unifuente de Innovación patrocina este espacio Bueno, con las actividades de Benjamín Saranora nos despedimos de todos ustedes Gracias Maxi por toda esta actualidad deportiva Audiencia hasta aquí este tiempo de Noticias volvemos mañana a la misma hora con más noticias Bekova Buenas noches Hasta mañana Simi Feliz noche a todos